Hoy presentamos la casa de Shokoti, segunda parte. Espero que estemos haciendo lo correcto, Melacata. Esta pirámide puede estar llena de poderes malignos. Príncipe Adam, como arqueólogo real, es mi trabajo hacer estas investigaciones. No me importa si hay peligro o no. ¿Le encuentras algo raro a esta pared, Stanley? Los ladrillos no son tan viejos como la roca del resto de la pirámide. Muy bien, Stanley. Hasta pareces un detective. ¿Y esto qué significa? Significa que casi mil años después de que se construyera esta pirámide, alguien tuvo miedo de lo que se encerraba en su interior. Esta pared lo demuestra, príncipe. Ay, qué bueno que la pusieron. Para averiguar qué es lo que contiene, vamos a tener que derribar la pared. Debe estar como operado del cerebro. Es mala idea. No tiene caso que perdamos el tiempo. Estupenda pared. Jamás me había topado con una tan sólida como esta. La oscuridad. Una vez más veo la oscuridad. ¡Chocoti! ¿Es posible que volvamos a necesitar tu cabeza? ¡Ay, por supuesto! No, es demasiado peligroso. Debemos esperar a que el sol vuelva a aparecer. ¿Quién es este Shibuti? Shocoti. Ella era una mala hechicera que vivía en el lado oscuro de Eternia. Muy bien, Alteza Real. ¿Lo ves? El príncipe se ha dedicado a estudiar. Y si me acuerdo bien de lo que estudié, tiene razón en que esperemos hasta la mañana. Volvamos al campamento. Rahman se quedará como guardia. ¿Estás de acuerdo, buen amigo? Claro, yo me quedaré de guardia porque a mí esa chasimi no me da miedo. Shocoti, vaya si da miedo, ¿verdad, Cringer? ¿Miedo? No, ¿en qué va? Me da terror. Ay, no entiendo por qué seguimos en este lugar. Estoy ansioso por explorarlo. Pero mañana es hora de ir a la cama. ¿Entraremos cuando aparezcan los rayos del sol? Yo seré el que entre. Y tú estarás en camino de regreso al palacio. Pero, señor, tal vez me necesites. ¿Quién va a cargar el equipo? Es demasiado peligroso. Pero te prometo que la próxima vez... Siempre me dicen lo mismo, la próxima vez. Nunca me dejan ir a explorar con ustedes. Siempre estoy leyendo esos aburridos libros. ¡Eso no es justo! Escucha, Stanlan. Melakata tiene razón. Sé que esto te decepciona, pero... Tú podrás ir. Rahman podrá ir. Y te apuesto que hasta Cringer podrá hacerlo. Yo no quiero ir a esa pirante. Stanlan, ¿cuándo aprenderás a obedecer órdenes? Ahora te irás inmediatamente a la cama y no digas una palabra más. ¡No! Comprendo cómo se siente. Cuando se desea algo, es muy difícil entender razones. Lo único que quiero es que él no salga lastimado. Comprendo que fui un poco duro con el muchacho. No es justo. No es justo. Pero de alguna forma voy a verla. Voy a hacerlo. ¿Verdad? Linterna, cristales de fósforo. Con esto será suficiente. ¿Qué fue eso? ¡Stanlan! ¡Stanlan! ¡Ay, qué muchacho! ¡Gabubichamuque! Hechicera mala. No hay nada de qué preocuparse. ¡Gabubichamuque! 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 Stalin, vaya, por un momento creí que era Shushurumumi. ¿Qué estás haciendo aquí? Rangman, ¿crees que te sea posible pasar esa puerta? Claro que sí, ¿por qué? Mañana Melacata me enviará a casa. Jamás he visto algo como esto. Por favor, Rangman, solo quiero ver un poco. Solo lo que hay detrás de la puerta. No creo que deba hacerlo. El príncipe Adam dijo que no debíamos... Por favor, Rangman, por favor. Bueno, pero solo lo que hay detrás de la puerta. Buena puerta y muy sólida. Rangman, Rangman. Rangman, Rangman. Auxilio, auxilio, socorro. Adam, en dos segundos estaré de vuelta en el Palacio Real. Así que más vale que saques tu espada de inmediato y des tu grito acostumbrado. ¡Por el poder de Grayskull! ¡Ya tengo el poder! Y yo también, tengo el poder. ¡Cuidado, compañero! ¡German! ¡German! ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? No hay tiempo para charlar. Stanlan está ahí dentro. ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó? Muchacho, ven a mí, sígueme, 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 sígueme. ¡Stallan! ¿Dónde estás? ¡Stallan! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cielos, ¿dónde pudo haberse metido? Hay demasiadas posibilidades y la verdad no confío en las cosas que veo en este lugar. Tengan cuidado ustedes que... vaya. Milakata tenía razón. Si hubiera estudiado con más ahínco, podría leer estos símbolos. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Bienvenido, muchacho! ¡Auxilio! ¡Stallan! ¡Stallan! ¿Dónde estás? ¡El olfato me dice que está por allá! ¡En marcha, amigo! ¡Oigan, espérenme! ¡Alejate de él! ¿Acaso te has asustado, muchacho? ¿Es usted un fantasma? Me llamo Shokoti. Esta es mi casa. Y tú eres mi primer huésped en muchos, muchísimos años. ¡Mamá! 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 ¿Qué cosa fue eso? La bestia durmiente pronto se levantará. ¿Y qué es lo que va a pasar? La oscuridad viviente va a cubrir el mundo. Y Shokoti será la ama de todo. Creo que será mejor que busque la forma de salir de aquí. Melacata debe estar muy preocupado. Ahora no podrás marcharte, muchacho. Deberás permanecer aquí para conocer a la bestia cuando despierte. Tráiganlo aquí, vasallos de la oscuridad. Mientras prepararé una trampa para aquellos que lo siguen. Hay humor en nuestro camino. ¿Quieres que lo derribe, He-Man? Espera un momento. Primero vamos a verlo de cerca. Parece sólido, pero las apariencias pueden ser engañosas y más en la oscuridad. Es una ilusión. Y es una trampa. Probablemente para ti. ¿Quieres decir que vi un muro, pero en realidad no existía? Exacto. Era una ilusión. Una hechicera como Shokoti puede utilizar la oscuridad para engañarnos. No podemos confiar en las cosas que vemos en este lugar. Han descubierto mi ilusión. ¿Quiénes son ellos, muchacho? Son Rangman, He-Man y Battle Cat. ¡Qué bien! ¡Qué bueno han venido a rescatarme! ¡Maravilloso! Es justo lo que yo quería. ¿Qué espejo tan raro? Te pregunto qué tan raro será. ¿Acaso puedes ver algo ahí, Battle Cat? ¡Ay! ¡Esa Pupi! Soy Shokoti, tonto. ¿En dónde está Stanlan, bruja? Yo soy mucho más que una simple bruja, He-Man. ¡Mucho más! Ven y vas a averiguarlo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Las sombras serán mis aliadas. Los héroes ya se aproximan. ¡Ja, ja, 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 ja! La bestia te verá con gran placer, He-Man. Stan, resiste un poco. Ahí vamos. ¡Cuidado! Muchacho malcriado. ¡Rangman, He-Man! ¡Qué alegría me da verlos! ¡Aclápenlos! ¡Yo me encargaré de ellos! ¡Oh, no! ¡Era otra ilusión! ¡Oh, no! ¡Jamás podrás pelear contra la oscuridad! ¡Standard, corre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo que soltarme de esto! ¡No luches! ¡Duerme! ¡Duerme! Ahora He-Man está en dificultades y no hay quien puede ayudarlo La ayuda está dentro de ti, Stanley ¿Qué? ¿Quién dijo eso? Yo soy Sorceress Sorceress, el príncipe dijo que algunas veces ayudas a He-Man Te aseguro que ahora sí te necesita en verdad Entonces escúchame, no hay que temerle a la oscuridad El poder de Shokoti es el poder del miedo Combátelo con la espada Sorceress, espera ¿A qué te refieres? ¿Cómo podré combatirla? ¿Cómo? Yo, Shokoti, la dueña de la oscuridad te conjura ¡Despierta! ¡Despierta! ¿Qué está sucediendo? Creo que estamos por conocer a alguien que no va a gustarnos Si cuando menos pudiera romper estas atraduras Deben ser mágicas ¡La bestia durmiente! ¡Ahí viene! Tenías razón, no quiero conocerla Ella dijo que no había nada por qué temer Nada Levántate, levántate Toma tu sacrificio y esparce la oscuridad por todo el mundo No temer ¡No temer! ¡Shokoti! ¡Detente! ¡A un lado, muchacho! ¡No tengo miedo! Estamos libres Yo te maldigo, muchacho Pero la bestia ha cobrado vida nuevamente Tien tu espada, Kimán Buen trabajo, Stanlan, aunque no estoy seguro de cómo lo lograste Sorceres me dijo que no tuviera miedo Esa bestia está hambrienta Le voy a dar un bocadillo Llévate a Stanlan y salgan de aquí Yo le daré a la bestia algo más grande para que coma ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos ya! ¡No! 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 ¿Qué estás haciendo? A tu monstruo le va a encantar esto ¡No! Y ahí estaba esa criatura que me atrapó Y una enorme serpiente Y entonces, Himans me presentó Y se hizo cargo de esa vieja estatua de Zongolio Fue algo maravilloso Jamás en la vida había tenido tanto miedo Nunca debí desobedecer a Melacata Ya que aprendiste la lección Podremos evitarle a Melacata todos los detalles Pero mañana mismo volverás a Palacio Sí, señor Y gracias, Príncipe Adam ¿No te parece que yo también debería regresar, Adam? Ay, no me digas que aún le tienes miedo a Chocote, Cringer Ramán, dijiste bien su nombre ¿Lo hice? ¡Oh, es cierto! Lo dije bien, es cierto ¡Oh, lo dije bien, lo dije bien! ¿Pero qué nombre dije bien, eh? ¡Ay! ¡Ay! En la aventura de hoy Stanlan quedó atrapado dentro de un viejo monumento Tuvo que enfrentar peligros tales como demonios y monstruos En la vida real no existen tales cosas Pero sí hay peligro en los lugares viejos y oscuros Los edificios vacíos o las cuevas puede parecer emocionante Pero puedes herirte seriamente o quedar atrapado en su interior Así que nunca entres a esos lugares aunque alguien te lo diga Correr un riesgo así no demuestra valor, sino poca inteligencia También se han quedado en nuestra vida ¡How mire! ¡Imaginate! Gracias por verani ¡Suscríbete y activa付ке! Gracias. 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 Gracias.